Gracias compañeros, muy buenos días, para el día de hoy se tornan 33 grados, cielo medio nublado, los chubascos y la tormenta eléctrica en un 50%, si tiene que salir de casa con mucha precaución, y por la noche esperamos las mismas condiciones y 26 grados. Un poquito más adelante le tengo todos los detalles, muy buenos días. Bien felices por este lado, porque llegaron las lluvias a nuestro estado y también el día de hoy se esperan lluvias. ¿Cómo estás de aquí? Muy bien Priscila, muy buenos días, así es, por fin presentes estas lluvias para el día de hoy y para próxima semana también, pero a hoy se mantienen los 33 grados para que si sale de casa hay que manejar con mucha precaución. Así es, porque va a estar lloviendo en muchas zonas de Monterrey, así es que maneje con mucha precaución, son 33 grados pero se siente muy diferente, ¿verdad? Bochornoso. Y bochornoso también. Pero bueno, quédese muy pendiente de Telediario porque más adelante nos tiene toda la información y aquí Ale y por supuesto muchísimas más cosas aquí en nuestro Canal 6. Quédese, regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros. Ya estoy lista con un apunte del reporte del tiempo y por fin el día de ayer se hicieron presentes estas lluvias en la mayoría de los puntos aquí en la ciudad, asociado por una paguada en altura y esto favorece el panorama para los próximos días en cuanto a las precipitaciones, por una perturbación tropical que se encuentra en el centro del Golfo de México y este irá avanzando hacia el sur de Texas en las próximas horas. De todas maneras, hay que mantenernos muy bien informados del pronóstico del tiempo. De todas formas, les estaremos actualizando. Así que mientras tanto, para esta tarde esperamos 33 grados, cielo medio nublado, los chubascos y la tormenta eléctrica en un 50%. Si va a manejar, pues tome sus precauciones. También por la noche se mantiene con las mismas condiciones y 26 grados para concluir la jornada. Este es el panorama de los próximos cinco días, incluso para el domingo y lunes, incrementan todavía más estas precipitaciones. En un 60% se mantienen los 31 a 32 grados como temperatura máxima. Ya para el martes disminuyen estas precipitaciones, pero se mantienen en un 30%, 34 grados. Para el miércoles y jueves, ya con un 10% estas precipitaciones de 35 a 37 grados, la temperatura máxima ya se empiezan a reflejar las altas temperaturas. Para este sábado, en el norte de Nuevo León, destaca el cielo medio nublado, los chubascos y la tormenta. Temperaturas que van desde los 34 para Villaldama y Agualeguas y para Bustamante, Lampazos y Anáhuac se mantiene en los 35 grados. Y si hablamos de Sabinas Hidalgo, cielo medio nublado, los chubascos y la tormenta eléctrica en un 60% es el que domina, 34 grados. Para el domingo y lunes todavía incrementan estas precipitaciones. En el sur de Nuevo León, destaca el cielo mayormente nublado y la tormenta eléctrica también presente. Temperaturas que van desde los 34 para Montemorelos y Santiago, en Cadereyta se mantiene en los 35 y 36 grados. Destacando Galeana con 24 grados y Doctora Arroyo se mantiene en los 26 grados como temperatura máxima. Si hablamos de Linares, cielo medio nublado, los chubascos y la tormenta, sobre todo en la noche en un 50%, 34 grados. Se mantiene el domingo con estas mismas condiciones y para este inicio de semana todavía presenten las lluvias en un 50%. En otros puntos como Nuevo Laredo, destaca también estas lluvias en la mayoría de los puntos, 36 grados. En Saltillo no se descarta algún chubasco tampoco, en Allende 33 y en Ciudad Victoria y Reynosa se mantienen en los 34 grados. Y si hablamos de la fase lunar, les recuerdo que actualmente estamos en una luna llena y la próxima es una luna menguante. Y entra este próximo jueves, el 18 de agosto, a las 11 de la noche con 36 minutos. Hasta aquí me despido con todos los detalles meteorológicos. Que sigan teniendo un excelente fin de semana. Cuídense mucho.